Bueno, en este pequeño videotutorial vamos a ver cómo se instala el Carvacup. Accedemos a la página web en G-Hub del Carvacup y aquí podemos ver el código, podemos ver cierta información, algunos pantallazos y en la parte de documentación tenemos una parte referida a la instalación y si clicamos ahí podemos ver que hay una usquera y en castellano un par de manuales bastante completos y luego aquí tenemos una pequeña guía rápida de cómo hacer la instalación que es la que vamos ahora a utilizar. Se explica cómo instalar ciertos paquetes, añadir repositorio y demás. Ahora veremos. Haremos una consola y lo que vamos a hacer es conectarnos a la máquina que va a tener el Carvacup. En mi caso me conecto a una Raspberry Pi ya que me voy a hacer la instalación ahí y luego posteriormente en más tutoriales veremos más cosas en la Raspberry. Me conecto con el usuario Pi a la Raspberry, por defecto trae el usuario Pi con clave Raspberry. Me he valido la consola SSH y estoy dentro. Y aquí ahora lo que haré será comenzar con la instalación de los paquetes. Es muy sencillo. Va a ser copiar y pegar. Copiamos la primera parte donde tenemos diferentes paquetes. PHP, MySQL, etc. Lo pegamos. Aquí usaré el sudo. Bueno, luego me pondré como root porque es más cómodo. Pero bueno, es lo mismo. Alguna instalación. Se instalan todos estos paquetes. Vale, digo que sí. Aquí vemos cómo está trabajando los paquetes. Lo aceleraré un poco para que vaya un poco más rápido en el vídeo. Y hay una parte importante que es la que vemos ahora. La contraseña del usuario root de MySQL. Importante. Esto apuntarlo en algún lado porque en breve nos hará falta y si no pues tenemos problemillas. Vale. Entonces aquí metemos una nueva contraseña para este usuario root. La repetimos para asegurarnos de que lo hemos metido correctamente. Y aquí ahora seguirá con la instalación. Vale. Bien. Ya va para adelante. Falta poco. Vale. Ahora, bueno, me pondré como root directamente. En la Raspberry esta hora no le había metido contraseña del usuario root. Se la meto ahora. Aprovecho. Con un sudo pasudo de root. Meto la contraseña del usuario root. Y acto seguido, con un sudo menos, me pongo como root en la consola. Vale. Entrazco la contraseña. Ahí estoy como root. Vale. Ahora procederé a instalar la clave del repositorio para luego poder instalar el paquete del garbacap. Copio. Voy a la consola. Lo pego. Y ya está. Vale. Ahora vamos a modificar el fichero tc apt-sources.list. Depende de si estamos trabajando en una Debian o en Ubuntu. La línea es diferente. En la Raspberry este, pues al final es una Debian. Aquí lo estamos viendo sobre Debian 7. Acaba de salir la 8. En la documentación ya aparece la información de cómo se hace con la 8. Pero bueno, el vídeo está agarrado un poco antes. Con lo cual, pues copiamos en este caso la línea correspondiente al 7. Cuidado aquí que comience un poco antes. Esto tenemos que mejorar la documentación. Lo copiamos. Vale. En el caso de la 8 vendrá la línea correspondiente. Sería lo mismo. Vale. Editamos el fichero sources.list. LTC apt-sources.list. Y lo que haremos será primero meter un pequeño comentario. Vale. Por documentación. Aunque en la URL se ve correctamente. Que se refiere al garbacap. Pegamos la línea. Lo guardamos. Y hacemos un apt-guedate para que se actualice la lista de paquetes. Vale. Vale. Hemos hecho esto. Y ahora lo que haremos será la instalación de lo que es el paquete del garbacap. Esto cambia en la nueva versión. Creo que hay que instalar también, además del garbacap, el paquete de RedNapshot. Pero bueno. Está documentado. Con lo cual es sencillo. Sería así mismo. Vale. Pues ya instalamos. Y aquí en la instalación del paquete del garbacap nos pide la contraseña del usuario de MySQL. El root de MySQL que hace unos segundos comentábamos que teníamos que tener bien apuntada. Vale. Entonces aquí ahora metemos la contraseña del usuario. Primero el usuario que es root. Aquí es el usuario y ahora nos pide la contraseña. Vale. Aquí metemos la contraseña del usuario que hemos apuntado antes. Del usuario root. Vale. En MySQL. Y con esto ya procede a la instalación del paquete. En general, las claves públicas y privadas que luego usará él internamente y ya está. Bien. Ya está. El paquete ya está instalado. El garbacap ya está en marcha. Ahora nos haría falta acceder a él con un navegador. Vale. Y aquí lo bueno es acceder con un http dos puntos barra barra el garbacap. Pero para eso nos hace falta que nuestro DNS de alguna forma resuelva ese nombre con la IP. Vale. Yo aquí trabajo con la Raspberry en una instalación doméstica. Con lo cual lo que haré será modificar mi fichero etchost para que apunte a la IP correcta. Vale. Como está en el propio Raspberry, aquí veo que la IP del Raspberry la acaba en 104. Me la guardo. Edito el fichero etchost. En mi caso en Linux. Y lo que hago es asocio al nombre al nombre del carbacap la IP que tiene en este caso la Raspberry. Porque es ahí donde he instalado el servidor del carbacap. Vale. Esa es la 104. Bien. Lo guardo. Me voy a asegurar. Le hago un pinje del carbacap. Y me responde esa IP. Perfecto. Ya está. Entonces ahora si abro un navegador con el carbacap. De dos puntos barra barra el carbacap. Ya me lleva el carbacap. Por defecto el primer usuario y password es root root. Luego esto se puede cambiar. Es conveniente hacerlo además. Pero bueno. Para instalación, para comprobarlo nos vale. Entramos. Y vemos el interfaz original vacío del carbacap. Aquí lo tengo en la izquierda porque mi navegador está en la izquierda. Pero bueno. Hay una forma de cambiarlo a través del menú de Sayoa en este caso. Que es sesión. Y más cosas que veremos más adelante.